No lo sé. Spence, ¿puedes tomar tu lado? No. Es jueves. La naturaleza te relaja. O quizás no. Esto es diferente. Ay, no puedo ser. Esto es comida, ¿sí? Para ti, que te gustan las emociones fuertes. Será una noche brutal. Todos los jueves son noches de aventura. Vívelas en Discovery. Estudio Look de Sison, a tu ritmo las 24 horas. Al ritmo de tus labios que se comen el mundo todo el día. De tu mirada magnética que atrae las 24 horas. Al ritmo de tu piel todo el día sin retoques. Estudio Look, va contigo, va a tu ritmo. Sison, contigo para ti. Max, tiene mucho más que ver contigo. Muchas más historias que reflejan tu vida. Guau, hasta me dieron ganas de remodelar. Mucho más amor que no conoce fronteras. Muchos más momentos inolvidables. Y mucha más diversión para la alegría de casa. ¡Ey, dije alegría! Aquí tenemos todo lo que buscas. Ya me está gustando la idea. Es buena, ¿no? Sí. Max, mucho más que ver. Bienvenidos a la segunda temporada de Lego Master. Vuelve la mayor competencia jamás ensamblada. A construir, sigamos construyendo. Es increíble. Más grande. Me siento como un volcán a punto de hacer erupción. Mejores. Tendrán que construir como nunca lo hicieron. Los invitamos a un mundo de maravillas donde los sueños se hacen realidad. Lego Masters. Este mes en Discovery. Vamos camino a los 10 años. ¿Cómo se debe? En primera clase. Con elegancia. Y sin perder el estilo. Clásico. ¿Y ese es milagro que está chambando? Pues es chamba, chamba, chamba. Se le gana, ¿cómo es? ¿Qué les parece? Ah, caray. ¿En serio? Mexicánicos. Camino a los 10 años. Los martes. Por Discovery. Nickelodeon era todo para los niños. Pero marcó uno de los capítulos más oscuros. Tres depredadores trabajaron en Nickelodeon. Te sientes cómodo con las personas hasta que no lo estás. Me hace pensar quiénes han sido heridos. ¿Alguna vez has contado tu historia públicamente? El lado oscuro de la fama infantil. Nueva serie. Estreno viernes 26 de abril a las 10 por Discovery. Cuando se termina el amor, siempre quedan cuentas pendientes. No te pude dar nada cuando nos divorciamos. Y se pagan muy caro. ¿Crees que puedes humillarme porque ganaste unos millones? Quédate con tu estúpido dinero. La venganza será mía. Osan se volverá a enamorar de mí. Empezaré a trabajar en la compañía de Osan. ¿Eso? Olvídame si puedes. Por TNT Novelas. Estar abandonado en una isla es una situación estresante. No tenemos mapa. Estamos muertos. Esto es más difícil sin un cuchillo. ¡Ey! ¡Vete! Hay muchas cosas ahí que podemos usar. Lo podemos usar para hacer fuego. Solo quiero ir a casa. ¡Oigan! Vamos a morir. Supervivencia al desnudo. Naufragio. Nueva serie. Por Discovery. En la construcción de Joy en Letville, Colorado, una viga de 220 kilómetros.